¡Hey! Muy buenas a todos, aquí es Danice y hoy te voy a poner un vídeo de otra figura de Joy Toy del universo de Warhammer 40.000 y como podemos ver se trata del Capitán Tolgaradon así que nada, vamos a echarle un vistazo a la caja como hacemos siempre y como podemos ver, ahí tenemos una buena imagen del personaje ahí podemos ver que es del capítulo de los puños imperiales ahí tenemos el nombre completo, Imperial Fist, Captain Tolgaradon ahí tenemos una caja de Joy Toy, Warhammer, nada menos de 15, escala de 18 me dice que es una figura de 2 centímetros y ahí tenemos una imagen del emperador que está un poco tapada por el foco, pero bueno ahí tenemos que es un producto oficial de Warhammer por el lateral tenemos otra vez el nombre completo junto con la imagen del emperador, Joy Toy, Warhammer, producto oficial de Joy Toy por detrás tenemos una imagen con todo lo que viene que la verdad es que no viene con ningún accesorio, más que la capa y no sé si es considerado un accesorio, ya que se supone que lo tiene que llevar puesto pero bueno, ahí tenemos más copyrights y tal por el otro lateral tenemos la etiqueta, copyrights, de 1815, material reciclado y código de barras y por arriba y por abajo tenemos el logotipo de Warhammer así que nada, vamos a sacarlo de la caja y ver que nos trae vale, y ahí tenemos ya todo el ganado y la verdad es que luce muy bien aunque la verdad es que tiene un montonazo de desgaste o sea, cuando lo comparas con un marín espacial normal la verdad, te das cuenta de la cantidad de desgaste que pusieron a este de hecho me recuerda bastante a los Tau pero bueno, vamos a pasar a los accesorios voy a considerar esto como un accesorio ya que estaba en una zona diferente de la figura en plan, tienes que ensamblarlo y la verdad es que está bastante chulo tiene el color metálico ahí muy bien hecho en el azul y en el rojo ahí está, me imagino que será con una especie de radar o algo así y ahí está ahí por detrás, bastante chulo ahora se lo pondremos y viene también con esta capa también muy chula ahí con el puño imperial muy bien hecho, la verdad y muy bien pintado ahí está y la capa bastante normalita tiene un poco de shading ahora sí, también está bastante bien y ahora sí, vamos a echarle un vistazo a la figura en sí ahí está y la verdad es que luce muy muy bien un poquito más de luz por aquí ahí está está muy muy chula aún así, la cara no es tan buena como se ve en la caja ni de cerca pero aún así, yo creo que está muy muy bien para la escala que estamos trabajando está muy muy bien y ahí podemos ver todos los sensores que tiene muy muy chulos hay como una especie de mira tiene ahí el puño imperial en el águila del pecho muy muy bien se muere de pureza por aquí tiene el símbolo de los puños imperiales no tengo muy claro qué es eso del rayo aunque me suena que era algo del emperador me suena haber leído y aquí tiene este pedazo de puño está muy guapo ahí con las calaveras y todos los tubos y ahí está el puño gigante muy muy bien tiene luego aquí también esta decoración uh, esto no me suele gustar mucho porque se puede romper me gusta más que sea como la mayoría de accesorios que los metes con un con un artículo perdón, con una articulación y se quedan ahí colgando pero bueno en el otro lado tiene aquí este panel en el antebrazo también muy chulo y ya os digo podéis ver la cantidad de gaste que tiene me recuerda mucho ya os digo a los Tau y aquí tenemos también otra vez el puño imperial muy muy bien y por detrás los tubos también para ponerle la mochila y por aquí las piernas también muy muy bien y voy a mostrar el Paz Paz también por aquí aquí tenemos su arma no tengo muy claro si es una de plasma me imagino que sí porque no tiene caja de munición simplemente tiene los cables así que me imagino que será como una especie de arma de plasma o melta o algo de eso ahí está también muy muy chulo y por último las piernas ahí tiene la calavera no tengo muy claro qué significa probablemente sea de su rango de capitán pero bueno y por aquí este laurel ya os digo muy muy chulo vale voy a intentar mostrar rápidamente cómo se ponen los accesorios el backpack debería ser bastante sencillo tiene ahí el hueco y lo ponemos ahí apretamos un poco ahí está y se queda muy muy bien vale para ponerle el arma tiene ahí un agujerillo ahí tiene el palito que metemos y bueno se queda ahí muy muy bien en el otro lado tenemos la antena esta se lo ponemos y también se queda muy bien y por último la capa vale ya se la ha puesto no recomendaría para nada sacarla de de la hebilla esta la verdad porque luego cuesta un montón ponérsela recomiendo mucho mejor quitarle el brazo y la mochila y simplemente pasarla por encima es mucho más sencillo y ahí podemos ver está un poco curvado extraño la verdad como que quiere salirse de aquí del pecho e irse para allí para arriba pero no tengo ahora muy claro tengo que mirar a la caja para ver cómo es cómo la tienen ellos puesto pero bueno yo diría que tendría que ir por aquí abajo y la verdad le queda muy muy chulo aún así no me degustaría la verdad quedársela porque tampoco le queda excesivamente bien de hecho igual intento hacerle una de tela de verdad y simplemente cojo el escudo y la hebilla a lo mejor mucho pero bueno ahí estaría ya la cédula completa y no viene con ningún otro accesorio le podría haber dado alguna pistola o algo para la para la mano esta izquierda y alguna mano intercambiable para haberla sujetado pero bueno por lo demás bastante bien así que ahí estaría vale en tema de articulación voy a empezar con las cosas del backpack bueno aquí tiene esta pistola que hay que subirla un poquito para que no choque con la pieza esta de aquí y puede rotar bastante hacia la izquierda un poco menos hacia la derecha porque ahí choca con la parte esta superior de la mochila y no va ni vertical ni para arriba ni para abajo perdón solo va horizontal los tubos estos de la mochila también se mueven como en todos los mapas de marines espaciales luego la radio esta o antena o lo que sea también se rota tiene 360 aunque va a saltar un poquito ahí está en cuanto a la cabeza para estar aquí metida va bastante bien hacia atrás va bastante bien también hacia adelante tiene rotación hasta ahí a la derecha y hasta ahí a la izquierda ahí tiene también el sensor lo puedes poner como para que esté un poco ahí como mirando por él pues así ahí estaría perfecto muy bien y tiene también un ligero pivoteo en cuanto a los hombros no espero gran cosa yo diría que no va más de ahí lo caeré bastante poco igual en este la va un poquito más un pelín pero tampoco va mucho vale en este lado me imagino que la rotación va a estar un poco limitada así que lo voy a hacer en este podemos ver que que puede ir en teoría 360 grados aunque claro en este tiene el tubo lo cual también le va a impedir así que yo diría que va hasta ahí aunque probablemente puede dar más abajo también va hasta ahí ahí podemos ver el tubo que también influye un poco y tiene una articulación de mariposa que la verdad le da muchísimo rango ahí creo que se puede apreciar vale tiene articulación en el bíceps perdón ahí está doble unión en el codo lo cual le da un pedazo de rango la verdad muy muy bien vale en cuanto a esta mano tiene la articulación de YouTube esta que tanto mola lo cual le permite rotar 360 y ir en prácticamente cualquier dirección muy muy bien en cuanto a esta no tiene ninguna articulación que yo sea capaz de tener y en cuanto al codo solo se ve ligeramente afectado en este va a 90 grados lo cual yo creo que está más que decente vale en cuanto al torso solo la articulación de arriba perdón va bastante poco hacia adelante hacia atrás va ligeramente más tiene un poquito de rotación en la parte de arriba y un poquito de tricoteo la articulación de abajo sí que tiene bastante más rotación son dos piezas separadas los dos cinturones vamos a ponerlo de nuevo ahí está y ya digo tiene rotación muy buena el pivote muy bueno con las dos articulaciones hacia adelante yo diría que va hasta ahí lo cual para los 2 chokers yo creo que está más que decente y con las dos hacia atrás va un pelín menos pero ahora sí yo creo que también tiene un rango bastante decente vale en cuanto a las piernas con cuidado no va a romper nada va hacia adelante hasta ahí lo cual yo creo que también está bastante bien casi 90 grados va hacia atrás bastante menos unos 45 por ahí ahí está tiene articulación en el cuádriceps muy muy buena tiene doble articulación en la rodilla pero el tubo de abajo de detrás perdón le impide un poco bueno así yo creo que va bastante bien aunque como podéis ver le empuja lo cual eso no mola nada pero bueno y en cuanto a los pies están bastante bien articulados hacia atrás hasta ahí está muy bien hacia adelante hasta ahí lo cual también está muy bien tiene un poco de rotación en lo que es la articulación y tiene bastante pivoteo y por último tiene articulada la parte delantera del pie así que bastante bien para otro hecho que está yo creo que está bastante bien articulado ahí está vale para comparaciones vamos a empezar por aquí con un marine espacial un Imperial Fist y este es mi único otro Imperial Fist que tengo y de hecho fue mi primera figura de Joy-Toy y como podéis ver la diferencia ya digo sobre todo del de Caster se nota muchísimo no sé por qué en este tío elegir un tanto de Caster cuando es algo que prácticamente no han hecho ningún otro marine espacial sí que lo han hecho con los Tau que ahora mostraré la comparación pero ya os digo el shading yo creo que está bastante bien y el tono de amarillo yo creo que parece más o menos el mismo así que muy bien vale para compararlo con lo que sería una figura 1.5 aunque no lo es por aquí tenemos a un Infiltrator ahí está y igual yo creo que la diferencia de altura también está más que decente muy bien vale para compararlo ahora con un marine espacial 2.0 por aquí tenemos a un Dark Angel ahí estaría igual la diferencia muy muy bien vale para compararlo ahora con una figura que he hecho una review recientemente por aquí tenemos a un Custodio y como podemos ver son prácticamente de la misma altura hasta lo que sería la cabeza el Custodio es un poquito más alto por el casco pero lo que sería donde están los ojos son prácticamente de la misma altura así que bien vale y por último de Yoitoi por aquí tenemos a un Tau y aquí es donde vamos a ver la comparación con el Desgaste y como podéis ver es muy muy parecido en plan con los puntos negros ahí estaría vale para compararlo ahora con una figura de McFarlane por aquí tenemos a Capitán Titus hecho por mí del Space Marine 2 y como pueden ver la diferencia de altura es bastante grande aunque es la correcta vale para compararlo ahora con una figura que he hecho recientemente custom por aquí tenemos a Bird del Geos of War ahí está y igual muy muy bien vale para compararlo ahora con una de Star Wars por aquí tenemos como siempre a mi comando custom del Battlezone 2 ahí está y la diferencia también está muy bien y por último para compararlo con una figura de 15 centímetros por aquí tenemos a Spiderman vale y esta figura de Torquadadon desde los pies hasta la cabeza vale hasta lo que sería la cabeza en sí llega justo a los 12 centímetros y si contamos la antena llegaría a los 15 centímetros y 8 centímetros vale y en conclusión la figura está realmente bien si acaso ya os digo no me acaba de gustar para nada de hecho lo que es la capa ya que hace que sea bastante difícil manipularlo y los tubos de la pierna ya os digo no sé por qué es tan rígido en esta figura cuando tengo otros 3 radicators creo que se llamaban de los salamandras que no tenían ningún problema doblaban la pierna y el tubo como que se plegaba sobre sí mismo y no afectaba para nada la articulación pero en este caso no sé por qué sí que empuja la pierna de vuelta a su sitio lo cual es un poco frustrante pero bueno ya digo la figura en sí aparte de eso yo creo que está muy muy bien para lo tocho que es se mueve bastante decente y ya digo lo único que también que me hubiera gustado es que le hubieran dado un arma no sé por qué no le han dado ningún arma ni una espada ni una pistola ni nada no sé si son el lore la verdad es correcto decidí comprarme esta figura porque me vi un vídeo de la caída de Kaya y vi que este tío estaba involucrado y la verdad que hizo un par de actos de heroísmo y ya digo me llamó la atención y ya que había una figura pues digo bueno no voy a comprar ya que estaba también aproveché que estaba rebajada por lo de las rebajas estas de Aliexpress así que me ha salido un poquito más barata de lo que solía estar y la verdad bastante contento dejaré el link de compra en la descripción como siempre y nada poco más que decir espero que os haya gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo un saludo y adiós